Talleres Grupo Sur, reparaciones e ITV llave en mano, garantía de entrega en 24 horas. Estamos en el Edificio Rojo, junto a la BP de la Estación de Autobuses, Algeciras. El Edificio Rojo El Edificio Rojo El Edificio Rojo Llega solo, Carrillo. ¡No la tires! Ahora vete, rodando. A ver, no te echo nada, hijo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Llega, Carrillo! ¡Llega, Carrillo! ¡Llega! ¡Academia! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Kempi! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, Álvaro! ¿Qué haces, Adrián? Ahora vamos. Ahora tienes que ocuparla y ahora tienes que ocuparla. ¡Vámonos! 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 ¡Adrián, sube otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cortero, tienes que hablar! ¡Tienes que hablar! ¡Que no te escucha! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien ahora! ¡Uno, uno, uno! ¡Qué bien también! ¡Qué bueno hijo! ¡Llega Adrián, tiene que llegar! ¡Vete Adrián tú! ¡Vete! ¡Uno se va! ¡Llega, llega, llega! ¡Otra vez Rolando! ¡Vete Adrián, vete! ¡No la fere! ¡No la fere! ¡Bien, bien, 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 bien tapado! ¡Bien, bien, bien, bien!